Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te voy a enseñar a renovar tus pinceles o punzones viejos. Para ver más diseños, sígueme en Instagram como arroba de counas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al Puteco VIP y obtener clases semi personalizadas. Bueno chicas, aquí tenemos mi kit viajero de pinceles que llevo a todas partes. Cuando estoy decorando y aquí llevo mis pinceles, los que más uso, pero aquí hay un lunarcito que no me gusta y es este dotting. Puede ser que ustedes lo tengan viejito o de un color que no les guste, entonces vamos a renovarlo. Para hacerlo simplemente tenemos que quitarle el brillo y para hacerlo debemos utilizar una lima de grano 180, que es una lima muy suave y simplemente nos va a quitar la laca que trae este dotting o cualquier imperfección que tenga. Y nos lo va a dejar lisito, lisito. Luego de esto vamos a retirarle el polvo con un bledo y después vamos a utilizar una gacita con Synergy Wipe o cualquier limpiador de superficie que ustedes usen. Y con esto le vamos a retirar todo el polvo y la grasa que pueda tener. Ahora ya está listo para empezar el esmaltado. Es recomendable esmalte semi permanente para que no se peleen y se dañen fácilmente. Primero voy a aplicar la base sobre toda la superficie del puntero y voy a asegurarme de que quede muy delgada la capa. Y vamos a ir rotando el dotting para aplicarlo en toda la superficie. Entonces capita delgada y luego vamos a curar en la lámpara por 60 segundos. Luego vamos a escoger los tonos que vamos a utilizar. Yo escogí estos tonos que son como neones y que son muy llamativos. Tú puedes escoger tu color preferido. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a esmaltar el dotting. Yo lo hice por partes. Primero en la parte frontal y lo dividí como en pequeñas secciones. Luego apliqué los demás colores un poco más abajo y sin unirlos para no manchar la brocha. Una vez ya tengamos todos los colores entonces voy a utilizar la brocha del top coat quitando el exceso de coat de ella. Y lo que voy a empezar con la misma brocha es a difuminar cada uno de los colores en su unión. Suavemente sin desplazarlo demasiado fuerte y uniéndolo poco a poco. Voy quitando el exceso en una servito haya y repito el proceso para ir difuminando cada vez más. Cuando vayas a cambiar de color de un tono al otro entonces asegúrate también de limpiar la brocha para que no se manche. Así vas bajando suavemente despacio para que se difuminen muy muy bien. Si te ha gustado este video entonces te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora que ya tenemos esta parte del dotting entonces vamos a girarlo para pintar la parte posterior. Igual lo haremos de la misma forma. Cuéntenme chicas que les parece esta forma de restaurar sus herramientas y ustedes que aplicaciones o que le pondrían a las suyas. Quiero leer sus ideas. Y ahora que el puntero está esmaltado totalmente entonces lo llevaremos a la lámpara por 60 segundos. Asegúrate de introducirlo totalmente y que esté expuesto a la luz de la lámpara y también de irlo rotando para que seque uniformemente. Ahora lo que haremos es dar una segunda capa. Realizaremos el mismo proceso sobre toda la superficie del dotting con el fin de acentuar los colores y que se vea más uniforme. Así nos queda más bonito. Entonces lo aplicamos sobre toda la superficie del dotting y vamos a degradar. Y luego curaremos en la lámpara de nuevo por 60 segundos. Ahora utilizaré el Bloom que es un Finish Gel para que podamos darle un efecto muy brillante y luego podamos aplicar el polvo espejo o polvo unicornio que es el que voy a utilizar ahora. Entonces lo voy a aplicar sobre toda la superficie y voy a curar en la lámpara de nuevo. Ahora voy a usar el polvo unicornio y lo voy a aplicar con una esponjita sobre toda la superficie del puntero para así darle un efecto de unicornio tornasolado y que se vea con unos visos muy bonitos. También después de esto le puedes dibujar corazones, estrellas, le puedes poner tu nombre. Yo decidí dejarlo así porque me gusta mucho más sencillo. También podrías colocarle aplicaciones como piedras si te gustan los brillantes o cualquier tipo de aplicación y se verá muy bonito. Luego frota consecutivamente hasta quitar el exceso de polvo y luego pasar el dedo o el guante y se irán los excesos. Ahora voy a aplicar de nuevo el Bloom para proteger el polvo y que se vea muy brillante todo el tiempo, no se vaya a caer. Le aplico el Bloom y vamos a curar de nuevo en la lámpara. Y cuando salga así lo veremos y quedó perfecto. Este es el efecto que vamos a tener y espero que les haya gustado muchísimo y se animen a restaurar sus herramientas. Ahora sí, es digno de llevarlo en mi kit de pinceles y va a hacer juego con mis demás pinceles. Espero les haya gustado mucho este video y recuerden suscribirse al canal y visitar mi página de internet www.decounas.com Allí podrán encontrar todos los productos para decoración de bonas. Un beso. Bye.